Música Que hay de nuevo mis traileros como están Espero que se encuentren bien porque yo estoy bastante bien Esta vez nos encontramos aquí En ETS Y pues como pueden ver estamos en el multiplayer Y es el primer video que vamos a subir al canal Al canal aquí en multiplayer Chicos, espero que les guste Vamos a hacer un pequeño trayecto ahorita Vamos aquí a ver Vamos de Como se llama aquí Vamos hasta Calais Vamos hasta Calais chicos Y pues vamos a comenzar de una vez Pues espero que les guste chicos Si quieren que siga trayendo así más contenido De multiplayer pues nada más ustedes Quiero que me lo digan y con mucho gusto Les estaré trayendo Lo que es pues Más contenido así en multiplayer Vamos a seguir avanzando ahorita Por aquí a ver vamos a empezar a acelerar ya Miren como pueden ver aquí Ya hay una pequeña persona por aquí Como pueden ver ahí está Nos encontramos ya como les digo aquí en el multiplayer chicos Miren aquí va uno ya Vamos a tratar de cambiarle aquí a por aquí Miren esas azules que están allá son las personas que están ahorita aquí en el juego Y ahí estaría lo que es el radio Miren ahí es donde están hablando ahorita las personas Yo si le doy al B Me van a empezar a escuchar Y voy a empezar a hablar con ellos Miren ahí ya están hablando Van a estar así hablando yo creo Así es que vamos a tener que quitar lo que es la radio Quiero pensar yo Vámonos Estamos aquí con este Con este camioncito Con este man Vamos a prender aquí el tablero Para que se vaya viendo bien Vamos a prender nuestras direccionales Aquí No viene nadie de este lado Así que podemos pasar Hay que tener un poco de cuidado aquí chicos Porque si Te pueden llegar a banear por algún este Algo que llegues a hacer Que no esté bien Y si está un Lo que es Creo que son los administradores aquí Te pueden llegar hasta A banear Así es que debemos de tener un poco de cuidado aquí Miren ahí va otro A ver espérame A ver Aquí no pueden poner pausa Es otra de las cosas chicos No pueden ponerle pausa aquí Hasta que se frenen Tienen que frenar Para poder poner pausa Miren aquí Hasta que yo frene Debo de poner pausa Vamos Creo que tengo limitador de velocidad Espérame tantito aquí A ver A ver por aquí está ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está el limitador de velocidad Se lo vamos a quitar Y vamos a proseguir A ver Vamos a meter Tercera Vamos a salir en tercera Y vámonos Vamos a empezar A incorporarnos A la carretera aquí Que no venga nadie De todas maneras Aquí no pasa ningún auto Más que los únicos Que están aquí En el multiplayer chicos Así es que no creo Que haya muchas personas Se ven en el mapa Allí está en el mapa Si se ve un punto azul Es porque Traes a alguien detrás O que venga por adelante Ahí luego se alcanza a ver Como pueden ver Ahorita aquí Creo que está nevando No sé No había entrado A lo que es el multiplayer Pero como pueden ver Está nevando aquí Vamos a meternos Hacia este lado Ah no aquí no No pensé que íbamos A meternos Pero no Seguimos derecho Por aquí Vamos a prender La luz así Yo creo Más o menos así O no Saben que la vamos a dejar Nada más así Vamos a quitar Lo que es Aquí el GPS Porque tenemos uno Aquí en nuestro tablero Como pueden ver Ahí hay uno En nuestro tablero Así es que pues Con ese nos vamos Ahora sí que nos vamos a meter Yo de aquí casi le pego No entiendo Ah ok No Me dice que me meta Pero no Tenemos que seguir Todo derecho Ok Está mal aquí Miren allá va otra persona Van haciendo sus Sus trayectos A ver Para empezar ¿Qué traemos? No sabemos Ni lo que llevamos Aquí nosotros Pero nosotros Llevamos aquí Esta carga Llevamos Guisantes Llevamos Nueve toneladas De guisantes Así es que Pues Ahí está Es lo que llevamos Hasta ahorita Vamos a quitar Lo que es El mapa este Miren allá arriba Pasó otro Y pues bueno chicos Disfruten de este viaje Ya saben que si les gusta Así que estoy trayendo Lo que es Varios viajes Así en Multiplayer Nada más que me los digan Y ya Estaremos trayendo Lo que es Varios así en Multiplayer Y si se puede Más adelante Vamos a organizarnos Y vamos a hacer Un pequeño convoy Para que así Vayamos saliendo Todos Y pues ya les dije Si quieren Si les gusta Esta idea Pues apoyarlo Con un like Para que así yo sepa Y Prosigamos a hacer Lo que es Un mini convoy A ver si nos juntamos Algunos por ahí Y hacemos lo que es Un pequeño convoy Pero bueno Ahorita disfruten Lo que es Este viaje Chicos Y pues Nada Vámonos Vámonos Vamos a frenar Por aquí Miren porque Esta por aquí También Al parecer No nos No nos Escuchó No sé No nos Quiso Hay personas Que si te Te regresan El claxon Y hay otras Personas Que de plano No Están Medias Amargadas No sé Pero Bueno Nosotros Seguimos aquí Con lo nuestro Este es un nuevo perfil Que me acabo de crear Chicos Así es que pues Vamos a estar En este perfil Vamos a estar Tratando de Jugar todo normal Sin poner mods Ni nada Vamos a ir ganando Dinero poco a poco Vamos a estar subiendo Así Multiplayer Desde el inicio Vamos a tratar De De comprarnos Un camión Sin tener que Pedirle al banco Nosotros mismos Con nuestra empresa Ahorita La empresa Que nos acaba De contratar Pues al parecer Nos Nos vio Y nos dijo Que Que Éramos unos buenos Conductores Y que nos estaban Poniendo a prueba Para ver que tal Así es que pues Hay que Hay que cumplirles Aquí a lo que es Esta empresa No hay que Miren aquí Me cobraron Excesos de velocidad Ya No lo puedo creer Hay que tratar De cumplir Cumplirle A lo que es Esta empresa No hay que Decepcionarlos Así es que Para que nos sigan Dando lo que es Más trabajo Chicos Y como pueden ver Ya llegamos A lo que es Aquí a nuestro destino Creo Al parecer Y ahí Si hay más Personas Ahorita creo que Como que empieza A ver de repente Más lag Porque cuando llegan A ver así A las ciudades A que llegamos Empieza a ver Lo que es Un poco más De lag Pero Nosotros vamos A entregar Miren ahí También hay autos Es lo malo Que a veces Hay autos Que no No siguen Las reglas Aquí Hasta que Los banean Y pues Empiezan a golpear Lo que son Tus cargas Y uno Queriendo hacer Las cosas Bien aquí Miren ahí Hay más Acabamos de descubrir Una concesionaria Y hay unos más Nosotros vamos A hacer Nuestra entrega Ahorita por aquí Ya me pasé Lo que es el auto No sé por qué No, no Este No alcancé A frenar A tiempo Ahí Pero bueno Nosotros vamos A hacer nuestra Entrega Por aquí Allá atrás Viene uno Creo Ah es un auto Creo que viene Miren ahí viene Uno Vamos a Empezar a Introducirnos Aquí Y hacer lo que es Esta entrega A ver Vamos a pararnos Por aquí Vamos a dar A enter Y vamos a Seleccionar A donde ellos Quieren que Dejemos Que dejemos La carga Así para que nos Den lo que es Más experiencia Tenemos espacio Aquí para darnos La vuelta Yo creo que Sí Vámonos Empezar a dar La vueltita Aquí Miren aquí Hay algunos Vamos a pararnos Por aquí Adelante Ahorita Voy a hacer Un pequeño Corte Vamos a tomar Una pequeña Foto Por aquí Ahora sí Chicos Vamos a hacer Lo que es La entrega Estaba tomando Lo que es La foto Para la miniatura Y a ver Vamos a dejarlo Mero ahí Donde ellos Quieren que Dejemos la carga Nada más Que aquí Ya me Ya me abrí De más Vamos para El otro lado Estoy abriendo De más Aquí al parecer A ver Dijen Me acomodo Este también De aquí Estaba tratando De dejar Su carga Aquí Pero no pasa Nada chicos Porque aquí No podemos Chocar No podemos Llegar a chocar Porque Miren ahí está Ya entregamos Lo que es La La carga Aquí estamos Ya chicos Como pueden ver Ya vamos a Entregar Lo que es La carga Vamos a entregarla Aquí ya De una vez Vamos a ver A ver Que nos dicen Bueno Nos dijeron Que vamos Tarde No sé Por qué Si Desde que Entré Estaba todo Todo normal Todo tranquilo Pero me están Me están diciendo Me están diciendo Que llegamos Tarde Así es Que yo creo Que no me dieron Nada de experiencia No puedo creerlo No puedo creerlo Pero bueno Este es el primer video Ya empezamos mal Con el primer video Bueno Ya nos dieron Lo que es Nuestro Nuestra oficina oficial Ya tenemos Nuestra oficina oficial Aquí Y pues A ver Vamos A Madre mía Aquí la gente Marcándome Ya Pero bueno Este Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Recuerden que si les gustó Pues Apóyenme con un buen like Vamos a seguir aquí Buscando lo que son Trabajos rápidos Porque aún no tenemos Lo que es nuestro propio camión Pero vamos a tratar De lograrlo Así como ahorita Que no nos dieron Nada de experiencia Y nada de dinero Y al parecer Perdimos lo que es dinero Pero bueno Espero que les haya gustado Este video chicos Si les gustó Recuerden darle un buen like Suscribirse a este canal Compartir este video Con sus amigos Y pues bueno chicos Ya saben Nos vemos en otro video Adiós